... rota, como para en este caso, las estrellas rotan también alrededor de este punto, ¿no? Las estrellas rotan alrededor del polo sur. Entonces, nos va a crear a nosotros una sensación que todas las estrellas también van a rotar con respecto al polo sur. Y para los amantes de la fotografía, ¿no? Yo una vez lo quise hacer, no resultó nada, pero para los amantes de la fotografía tienen una cámara fotográfica más o menos profesional, no hace falta mucho, pero para que tengan una exposición aproximadamente 30 segundos, 40 segundos, ya pueden fotografiar cosas así. Porque ponen una exposición larga y como las estrellas van rotando, van haciendo estos trazos acá. Van dejando rastros en el cielo, ¿no? Y como el lente sigue abierto, entonces los fotográficas van a seguir cayendo y van a hacer estos trazos. Así que para que nos manden fotografía, por favor, o que tengan cielo enpejado, intenten hacer eso y después nos la mandan para nosotros y nos lo publicamos por el fanpage. Bien, y esto es lo que les explicaba, ¿no? En general, algo de imaginario es que nosotros nos encontramos alrededor de una esfera imaginaria, ¿no? Nos encontramos acá y acá están los polos, los polos norte-sur, o viceversa, lo que pueden hacer, y las estrellas giran en esa dirección, ¿no? Del punto oeste al punto oeste, perdón, del este al oeste, del este a oeste. Y toda esa sensación es lo que nos genera, todo este movimiento, perdón, es lo que nos genera esa ilusión óptica de que las estrellas están girando alrededor de un punto como la fotografía lo está moviendo. Y esto, fíjense prácticamente lo que Carl Sagan decía, la danza mágica de las 24 horas, porque siempre están girando y girando y girando alrededor de una esfera celeste. Esta es una foto fantástica también, tomada por este astrónomo aficionado, Spenak, desde... ¿Dónde creen? Este es el polo sur celeste. Por el lago, ¿qué significa acá? Ticaca. El lago Titicaca. El lago Titicaca. Así que se pueden hacer este tipo de fotografías también de cualquier parte. Bien, y vayamos a lo que son las constelaciones. Vayamos con un poquito de historia, ¿no? Todos los que sabemos nosotros en la actualidad sobre las constelaciones no vienen generalmente de los europeos, de la cultura de la parte europea. Los nombres, la mitología incluso, no vienen de la parte europea. Específicamente de la griega. Específicamente de la griega por las minerales mitologías que ellos tenían y por la aparente forma que tenían la posición de las estrellas de algunos seres mitológicos, animales, dioses, etc. Entonces, las constelaciones tienen estas denominaciones, estas denominaciones desde el tiempo antiguísimas. Cada una, por supuesto, ya adaptada a las lenguas modernas. Pero, sin embargo, solamente son, es algo simple las constelaciones, es un grupo de estrellas que nosotros vemos desde acá que aparentemente tienen, o para los griegos, por ejemplo, o para los griegos tenían una determinada forma. Un ejemplo claro, no sé si se puede observar, acá tenemos algo que es muy conocidísimo, que es la constelación de Orión, o las famosas Tres Marías. Fíjense cómo son las cosas. Los griegos eran los de Banco Orión, después eran los católicos, eran los de Tres Marías. Todo depende de la cultura. Tenemos la constelación de Orión, que generalmente se caracteriza por cuatro estrellas de manera de rectángulo, y tres alineadas en el centro, más o menos. Y esta colección de Orión fue llamada por los griegos por la figura del cazador. Bueno, yo, una opinión personal, yo personalmente no veo ningún cazador. Pero ellos se imaginaban que había un cazador ahí, incluso yendo con, bueno, acá no se ve muy claro.